Cuadran todos y aquí está, finalmente la salida de esta segunda prueba de inmediato a la parte de afuera Platino. En los primeros 75 a la delantera despega dos cuerpos y medio, tiene tres ahora. Para el segundo queda Guanajibo, en el tercero al cuerpo y medio, estupendo. Cuando pasan la meta por primera vez Platino sigue dominando con tres cuerpos. Para el segundo se mantiene Guanajibo, a dos y medio en el tercero están en lucha, estupendo y lluvia de nieve. Se escapa al frente en mitad de la primera curva Platino, abre ventaja de casi ocho cuerpos para el segundo lugar. Guanajibo que domina por medio cuerpo la lucha de estupendo y lluvia de nieve. Luego a cuatro cuerpos en el quinto lugar quedan luchando Mago de Oriente y el ejemplar Don Honey. Cuando pasan o van bien, van a los primeros 800 metros, sigue dominando Platino fácil. Con casi ocho cuerpos lucha en el segundo lugar. Adentro lluvia de nieve y a la parte de afuera estupendo, cinco cuerpos detrás cuartos. Están en lucha ahora Guanajibo y Don Honey. A la altura de los 700 Platino pierde parte de su ventaja, se reduce a unos seis cuerpos para el segundo. Siguen luchando lluvia de nieve que domina por medio cuerpo estupendo. A un cuerpo en el cuarto lugar, adelanta adentro Don Honey, 500 metros para el final Platino. Sigue dominando con seis cuerpos cuando Don Honey adentro pasa al segundo, quedando en el tercero lluvia de nieve. Entran en la recta final con Platino, dominando con seis cuerpos para el segundo. Se mantiene la lucha de lluvia de nieve y el ejemplar es Don Honey. 150 metros para el final, Platino mantiene la delantera por cuatro, lluvia de nieve. Viene con fuerza a la parte de afuera, Platino medio, lluvia de nieve sigue atacando. Llegó a tiempo, lluvia de nieve llega segundo, Platino tercero estupendo luego, mago de oriente con Don Honey y último quedó Guanajibo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!